hola qué tal bienvenido nuevamente a este canal en esta ocasión te voy a enseñar a cómo recuperar datos perdidos te enseñaré a cómo recuperar datos perdidos de un iphone que no enciende un iphone restaurado a cómo recuperar datos de iphone con pantalla rota todo esto sin tener una copia de seguridad también te enseñaré a recuperar archivos de un dispositivo iphone que se haya mojado y por si fuera poco te enseñaré a cómo recuperar datos de tu iphone que se haya perdido o que te lo hayan robado la verdad es un vídeo bastante completo que te servirá bastante recuerda dejar tu like y suscribirte para más vídeos como éste ahora sí empecemos si no estás seguro de que tus archivos se puedan recuperar ya que los eliminaste hace mucho tiempo o formateaste el teléfono pues este programa es la solución de back permite escanear tu celular profundamente para ver si todavía están esos datos y lo mejor es que totalmente gratis vale vamos a instalar el programa y pondré varios ejemplos para que ustedes vean que funciona perfectamente con distintas situaciones vamos a probar primero con que el iphone no enciende vamos a ejecutar el programa y este será su interfaz una vez te encuentres en la pantalla principal vas a irte a la última opción llamada reparar sistema ios una vez te encuentres aquí vas a detectar la primera opción que se llama modo estándar esta función lo que va a hacer es reparar tu dispositivo para que vuelva a encender con normalidad para que de esta manera pueda ser detectado por el programa y así recuperar todos los datos recuerda que para hacer todo este procedimiento necesitas descargar la versión de firmware correspondiente a tu teléfono una vez que se haya descargado e instalado el programa detectará tu dispositivo y ya podrás aquí recuperar todos los datos que desees ok perfecto ahora cómo recuperar datos de un iphone restaurado vale selecciona la segunda opción y vas a conectar tu dispositivo al ordenador una vez detectado toca en siguiente y ahora te mostrará los datos que puedes recuperar selecciona los datos y ahora toca en escanear el proceso de escaneo va a demorar dependiendo a la cantidad de datos vale una vez que tú termines demostrará todas las fotos documentos o chat de whatsapp que puede recuperar si quieres seleccionar todo simplemente marca la opción de seleccionar todo y solamente toca en restaurar selecciona una carpeta donde quiere guardar ese documento y eso sería todo el programa hará la recuperación de manera exitosa vale y qué pasa si tiene un iphone con la pantalla rota y quiere recuperar los datos vale aquí en la parte de arriba te dejaré un vídeo el cual lo subí hace poco en el cual enseño a hacer todo este procedimiento este funciona a la perfección así que toca aquí arriba ok ahora si no tenemos una copia de seguridad también podremos recuperar con este programa el proceso también es parecido simplemente conecta tu dispositivo al ordenador selecciona la segunda opción y aquí te marcará las opciones que puedes recuperar selecciona escanear y una vez que termine demostrará todos los datos que puedes recuperar con tan solo seleccionar uno y tocará en recuperar ya tendrás ese documento de nuevo y si te pasa que tu dispositivo se ha mojado también te tengo solución antes de recuperar cualquier documento o fotos de live hay que utilizar el modo estándar de iphone de back este estará disponible en la última opción tocamos en reparar sistema ios y ahora a modo estándar conectamos el dispositivo y ahora nos pedirá que descarguemos una versión de firmware una vez que se descargue le deja comenzar a reparar y eso sería todo el programa comenzará a reparar el iphone automáticamente ahora puede recuperar tus fotos desde un iphone sin la copia de seguridad entra en la segunda opción de recuperar desde un dispositivo ios conecta tu dispositivo y ahora selecciona los documentos que desea recuperar ok y qué pasa si me robaron o perdí mi teléfono como puedo recuperar los datos del iphone pues sencillo esta aplicación también tiene una opción para recuperar desde una copia de seguridad de itunes o icloud lo único que tenemos que hacer es tocar donde dice recuperar desde icloud aquí vamos a iniciar sesión en la cuenta de icloud y escanear icloud kit completa los detalles de tu cuenta de icloud por favor ten la seguridad de que mi iphone nunca conservará un registro de la información o el contenido de tu cuenta para esta parte elige recuperar una o más categorías de icloud kit incluidos contactos fotos notas icloud drive y archivos de icloud ahora toca en escanear el escaneo es bastante rápido dependiendo al tamaño del archivo automáticamente el programa te mostrará toda la información que tenga ese icloud ahora solamente selecciona lo que quiere recuperar y eso sería todo la verdad es increíble todas las opciones que ofrece este programa llamado y my phone de back vale y qué pasa si tu iphone aparece en la pantalla de tu iphone se ha desactivado esto es increíble pero realmente el programa también puede solucionarlo lo único que tienes que hacer es conectar tu dispositivo y seleccionar la última opción aquí tocas en el modo avanzado ahora solamente tocaría descargar la versión de firmware que corresponde una vez que termine solamente toca en comenzar a reparar y esperemos a que el sistema de reparación finalice después de esto tu iphone ya vuelve a la normalidad ahora puedes acceder y recuperar tus datos con el mismo programa como te mostré al principio solamente es insertar el dispositivo entrar en la segunda opción recuperar desde el dispositivo ios selecciona todos los documentos que desea recuperar y ahora te mostrará la pantalla vista previa tocas en recuperar y eso sería todo perfecto ahora que ya te mostré estas opciones te mostraré las últimas opciones que han lanzado este programa la primera vez que puedes recuperar una imagen esta opción sirve para recuperar las fotos de mala calidad es decir si tenía una foto o vídeo de buena calidad y el programa te lo recupero de una mala calidad solamente tienes que pasarlo por esta opción y esto te lo comprimirá y te lo pondrá en la mejor calidad aquí lo único que tendríamos que hacer es tocar en agregar fotos buscar la foto que tenemos borrosa y eso sería todo seleccionamos una definición y guardamos ahora esperamos a que el programa haga la recuperación de la foto a cambiarla a una mejor calidad ahora solamente tendríamos que guardarla y seleccionar una carpeta eso sería todo otra opción muy buena es que permite almacenar sus datos en la nube todas estas nuevas opciones son gratuitas así que no hay problema solamente tendrías que seleccionar los datos que desea guardar en la nube y esto te lo guardará remotamente para que si en el futuro pierdes el computador o algo ya lo podrá recuperar con tu cuenta la verdad le doy un 10 al programa por esta nueva opción y por último tenemos una opción de servicio de expertos remotos esto es por si tienes alguna duda o pregunta aquí te estarán respondiendo 24 7 la verdad es demasiado increíble el programa de ustedes para que se puedan descargarlo aquí en la descripción sé que les gustará tanto como a mí así que nada pero les haya gustado el vídeo les haya servido si fue así deja tu like espero verte en una próxima ocasión adiós